Hoy la Alcaldía de Caracas, a través del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, nos hemos venido a la Plaza Bolívar en este gran lanzamiento del programa Conocer es Aprender. Nosotros, con el apoyo del alcalde bolivariano Jorge Rodríguez, con toda una discusión con el equipo de trabajo, hemos decidido crear cursos totalmente gratuitos para la juventud caraqueña. Hemos empezado la inscripción el día de hoy. Hoy en día estamos acá, invitando a todos los jóvenes caraqueños que en estas vacaciones, a parte de divertirse, por supuesto, en grandes espacios que contamos en Caracas, también los estamos invitando a formarse en distintos talleres. Tenemos distintos talleres en la parte de comunicación, en la parte de tecnología, en la parte cultural. Y en la parte de bachillerato vamos a estar debatiendo con la parte de matemática, física, química, inglés. Este es un llamado a la formación de los estudiantes, de los jóvenes revolucionarios, de los jóvenes que quieren esta patria, de los jóvenes que quieren salir adelante en Venezuela, de los jóvenes que sí queremos a nuestro país y que vamos a llevar a nuestro país a ser una potencia. Como lo quiso nuestro comandante Hugo Chávez y como lo convoca nuestro presidente actual, Nicolás Maduro. ¡Vive Caracas!